¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira, hubo dos momentos en la historia reciente, reciente estamos hablando fin del siglo pasado, principio de este, donde tuvimos situaciones anómalas como esta. Fueron dos tránsitos de la dictadura a gobiernos democráticos. Uno por plan Unce, otro con Millones. Los dos eligieron el mismo ministro de Economía. Muchos años de diferencia, pero los dos eligieron el mismo ministro de Economía, que era Güeve. Capaz que vos ni te acordás, depende de tu edad, pero quizás ni sepas de lo que estoy hablando. ¿Cuál fue la virtud de Güeve, ya que estamos hablando de pasar el gobierno de la Anuncia Cámpora? La virtud de Güeve fue que pasó un país, injusto, pasabas de una dictadura a una democracia, pero pasó un país. Capaz, administró la economía de una manera tal en esos meses, que el gobierno que vino encontró algo. Encontró algo, los cajones vacíos, todo lo que quieras, pero había cajones. Este gobierno decidió que su candidato sea el ministro de Economía. Con lo cual el lunes, Massa, va a trabajar de candidato a presidente o de ministro de Economía. Y entonces estamos ante una gravedad indescriptible. Hoy quedaron cuatro fuerzas políticas en condiciones de acceder al gobierno, con distintos grados de probabilidad. El propio Massa, Patricia Burdlich, Larreta y Moreno. Te saco a Schiaretti porque creo que los últimos 100 metros lo corrió como lo corrió, pero es un compañero con respeto y ojalá sea también una opción, pero lo vamos a ver. Hoy por hoy son estas cuatro opciones. Hay uno que tiene, porque lo hemos aprendido en la doctrina, la responsabilidad de entender que primero está la paz. Moreno y de bien, como candidato a gobernador. Otro que es el responsable de esto, que es el ministro de Economía, que decidió ser candidato, acompañado por lo que es la estructura decisional de lo que era el Frente de Todos. Cristina, Alberto y lo que fuere. Y los otros dos candidatos que tienen un nivel de irresponsabilidad máxima. Y que le han dejado el plato servido. Porque la parte más débil, el eslabón más débil de este gobierno es la economía. Pero el problema es que es el eslabón más débil y el que te mantiene a flote. Porque estás en una situación de extrema debilidad al punto tal que esto lo llamas una supercrisis. Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar el lunes? ¿Qué decisiones se van a tomar? Y tenemos un día y medio para pensar esto, como hombres de Estado. La irresponsabilidad del gobierno está clarísima en quién eligió de candidato. Ahora nos toca poner responsabilidad al resto. Del lado de nuestra fuerza política no hay duda. Somos todo hombres de Estado. Primero la patria, por el movimiento, por último los hombres. Ahora, del lado de Cambiemos, no pienses que es así. Ahora, si no encontramos una regla de juego de acá el lunes, esto puede ser una situación extremadamente compleja. Que nunca has vivido, ¿eh? Que nunca has vivido. El lunes debería... Perdón, el lunes debería renunciar más al Ministerio de Economía. No lo sé, no, no. Quizá no tengamos que poner de acuerdo en cuáles van a ser las reglas de juego. ¿En cuáles van a ser las reglas de juego? No, no, yo no digo que Massa renuncie. Digo poner la regla de juego de cuándo trabaja de candidato y cuándo trabaja del Ministro de Economía. Porque la otra situación es pensar que Massa es el elegido. No sólo el frente de todos o como se llama, sino el elegido del establishment económico. ¿Está bien? Sí. Pero yo digo que si hubiese sido el elegido, ya lo hubiesen elegido hace tres semanas atrás. ¿No? En la última hora del viernes. Entonces, tengo derecho a pensar que los factores de poder, incluido la embajada norteamericana como un factor de poder, no es que han elegido a Massa de candidato. Si ellos hubiesen elegido a Massa de candidato, esto es muy sencillo. Ellos están de un lado, nosotros estamos del otro. ¿Se entiende? Sí. El problema es que no lo hayan elegido. Y esto haya sido otra decisión irresponsable de la conducción máxima política del Frente de Todos. Simplemente porque se les ocurrió. Y entonces, alguien se tiene que hacer cargo de esto y no hay otra alternativa que la política. Por lo tanto, Massa tiene que resolver el lunes a las ocho de la mañana si va a ser Ministro de Economía, candidato a presidente, o las dos cosas que puede ser. Y cuando trabaja de Ministro de Economía, cuando trabaja como Güeves, no porque Güeves ha sido bueno o malo, te estoy diciendo, garantizó al menos que los cajones estaban, viste, fue ha sido pero estaba. Y no que va a trabajar solo de presidente, de candidato a presidente, con lo cual lo que te va a terminar pasando que le van a disparar, pero tanto a nivel local como a nivel internacional, ¿no? Si es que no es el hombre, si no es que es el elegido. Si él es el elegido, la cosa está muy fácil. La Argentina tiene continuidad, ellos están de un lado, nosotros del otro. Si él no es el elegido, y tengo todo el derecho a dudar de que sea el elegido, entonces, el lunes esto es un lío. Si no está claro, y se aclara entre el sábado y el domingo, cuándo va a trabajar de ministro de Economía y cuándo va a trabajar de candidato. Porque a nosotros también nos compete. Sí, sí. Porque si él va a trabajar de candidato todo el tiempo y va a poner toda la plata del ministro de Economía para garantizarse la estructura electoral, estamos en un lío, ¿no? Ahora no solo lo tiene que pensar Moreno, también lo va a pensar la Burdich y la reta. Claro. A todos los argentinos nos compete. Exactamente. Bueno, bueno, por eso fíjate que esto es una conversación y una envergadura que se tiene cada décadas, porque cada décadas el país prende el mil. Por eso están tomando una decisión de una irresponsabilidad pocas veces vista. Que lo van a tapar diciendo es el elegido. No, el círculo rojo eligió a Massa. La embajada eligió a Massa. Los factores de poder internacionales, Massa. Ah, o sea, que de repente ahora Patricia Bull y la reta no juegan más este partido. Sacá Moreno, sacá Delía, bueno. No juegan más este partido. Ni estuvieron jugando nada este partido. Las elecciones que ganaron las ganaron al Divino Botón. Por eso les digo, mire, a veces uno empieza a generar construcciones intelectuales para justificarlo y justificarlo. Quizá esta elección fue como otra decisión más de este gobierno irresponsable. De la misma manera que eligieron a Alberto. Después Alberto eligió su gabinete y todas las tonterías que estuvimos viendo antes. Y quizá esta sea la última tontería. El problema es que esto nos pone en un límite que quizá la conversación la semana que viene a esta hora sea de otro cariz. Y eso es lo que tenemos que evitar. Y es muy simple. Massa tiene que decidir cuándo es candidato y cuándo es ministro. Es clarísimo. Realmente es clarísimo. Nosotros desde anoche que estuvimos viendo cuando se confirmó la candidatura de Massa y hasta ahora que nosotros estamos con una consigna hay muchísimos compañeras muchísimas compañeras y muchísimos compañeros desencantados obviamente con Unión por la Patria ahora por la candidatura de Massa muchos nos están diciendo recién estuve leyendo que te van a votar a vos y otros también están diciendo que van a votar a Grabois si es que se presenta porque todavía no sabemos si va a confirmar si se va a presentar digamos. ¿Qué opinás vos de Grabois y de si puede ser una respuesta a Massa como algunos lo están viendo y como él se está vendiendo ¿no? Él salió anoche como la respuesta a Massa a contener al desencanto al votante nacional y popular desencantado. Mirá si Massa es el elegido es obvio que el país que nos va a proponer es un país que conocemos así que los campos se ordenan prolijamente quizá uno más grande otro más chico pero se van a ordenar ¿está bien? vos no tenías ninguna duda cómo iba a gobernar Macri un poquito para acá un poquito para allá pero vos sabías lo que era o sea que cuando Macri fue presidente los campos quedaron prolijos después tuviste algún movimiento social que en realidad dijo bueno pero esto en realidad es tal y tuviste aquello tuviste allá la interfase entre los campos siempre son así que no no nos vamos a detener en esa historia son minucias los campos quedaron claros el problema no es si Massa es el elegido pero el problema es si Massa no es el elegido si Massa es el elegido esclareche todo vos lo vas a ver en los diarios mañana y el domingo y ya vas a ver que las fuerzas tienden a Massa pero a vos olvídate eso no tiene ninguna importancia no tiene ni es un buen chico yo lo valoro me parece bien me parece que le hace bien a la política pero imagínate que no está en condiciones ya no debe tener ni herramienta electoral para esto no hay posibilidad de que arme ni siquiera la provincia de Buenos Aires nos cuesta a nosotros y no sé cuántos meses hace que venimos armando imagínate que la voy de un día para otro a la tarde había levantado la candidatura después de hablar con Guado de Pedro y dos horas después tuvo que decir que es candidato o sea que lo que habló con Guado no le servía para nada con Guado porque él antes de levantar la candidatura habló con Guado está claro y Guado le dijo sí levantá que soy yo ¿está bien? así fue porque esto es lo que pasó pero así fue y claro y bueno imagínate que Guado no sabía la pregunta es si Cristina sabía o si Alberto sabía si piensan que fue una estrategia definida hasta el detalle entre Cristina Alberto y el círculo rojo y los factores de poder de la Argentina para que Massa sea presidente esto está perfecto y los campos quedan delimitados vos y yo vamos a estar de un lado de Lía y el resto y vamos a donde vamos como fue el problema es que esto no sea así el problema es que no sea elegido que haya sido producto de otra decisión irresponsable y entonces el LUD es él individualmente tiene que empezar a manejar la lapicera gastando la última platita que queda si lo hace para administrar la economía bueno es hueve y vamos saliendo a flote y vamos viendo cómo será y la política después decidirá cómo se sigue en función de la opción del pueblo cuando vota y ya seguirán haciendo los mecanismos que hay que hacer ahora si él decide gastar la platita en su candidatura esto es un desastre esto es un desastre si no es el elegido si es el elegido no tenga problema ya las fuerzas se van ordenando en esa dirección ahora dejame que tenga duda de que sea el elegido porque si hubiese sido el elegido no estaría administrando la Argentina como la está administrando ahora con este nivel de irresponsabilidad o sea pensar que el círculo rojo eligió o el establecimiento económico los factores de poder eligió a masa de candidato y lo único que hizo Cristina fue la estrategia táctica electoral para que no hubiese interna para que hubiese lista unidad bueno es una opción pero también es una opción pensar que es otra decisión irresponsable y ahí te tenés que hacer cargo del país porque somos opción de gobierno hoy hoy hay cuatro opciones de gobierno con distintos grados de probabilidad pero una somos nosotros Guillermo buenos días Tomás García te saluda ¿cómo andás? ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cuál sería digamos o qué representaría digamos esto que vos decís de la responsabilidad si fue una elección solamente del del gobierno de lo que era el frente de todos ¿por qué decís que sería una responsabilidad que hubiera elegido por sí solo a Sergio Massa como como candidato? mirá te lo vuelvo a decir tenemos que definir qué rol va a cumplir Massa el Massa candidato no me merece ninguna angustia en especial es un candidato que sabe lo que sabe y tiene el respaldo que tiene el problema es que es ministro de economía también y ahí sí estamos una irresponsabilidad mayúscula si no es el elegido porque si no se le ordenan todos los factores de poder detrás el lunes esto va a ser muy difícil de transitar y esto es lo que hay que entender qué es lo que vamos a hacer si esto no lo manejamos con la prudencia del caso entre hoy y el domingo por eso digo muchachos lo van a querer voltear digamos lo van a querer voltear como la economía los grupos de poder lo van a querer voltear a partir del lunes y si y si vos serías Patricia Budi ¿qué harías? te vas a pegar en el lugar más débil claro y resulta que el lugar más débil es el candidato ahora ¿qué hace Moreno? esto es lo que estamos reflexionando a la área con vos sí sí entonces lo que hacemos nosotros los hombres de la causa popular y nacional los que tenemos los intereses de la patria y los que tenemos los intereses del pueblo y de los humildes como representantes de nuestra política porque a ellos nos debemos decir cuidado que hay una gran posibilidad de que esto sea una decisión irresponsable y no que este sea el elegido y si es una decisión irresponsable el lunes tenemos que despachar los camiones tienen que salir los trenes van a salir los barcos se van a cargar los containers la gente tiene que ir a trabajar vos ayer entraste en una reunión a las 6 de la tarde y cuando saliste a las 8 había cambiado el país pero si esto pasa en la política también puede pasar en la economía por eso convocamos a todos los que están escuchando el radio rebelde para que hoy con el máximo nivel de responsabilidad patriótica entendiendo como el señor general Perón y nos transmitió que primero la patria segundo el movimiento y por tercero los hombres tengamos claridad decisional los que sepan rezar rezan y convocan al Espíritu Santo para que los guíen el discernimiento porque el discernimiento es la razón más el Espíritu y hoy necesitamos discernimiento y los que no son hombres de fe ni mujeres de fe que por favor reflexionen en la amplia posibilidad de encontrar las mejores respuestas en su experiencia hablando con los mayores y con los menores en la amplia profundidad del análisis los que son de fe rezando el Espíritu Santo los va a guiar los que no son hombres y mujeres de fe en la amplia profundidad del vazonamiento no son reuniones de café a partir de ahora empieza a estar en juego el patrimonio familiar y de las empresas con todo lo que ellos significan con todo lo que ellos significan si esto fue una decisión de la embajada norteamericana más el Estado y más esto más aquello perfecto se definieron los campos y vos vas a tener a masa en un en un tránsito triunfal dejando en el camino a todos sus opositores y los cuales los tenés a moreno ahora si no es eso y esto no es y esto fue otra decisión irresponsable convoquen a la profundidad del conocimiento hablen con los mayores hablen con los menores reflexionen mucho antes de generar opinión y los que son hombres y mujeres que son la mayoría de nuestro pueblo recen y convoquen al Espíritu Santo para el mejor discernimiento Guillermo vos pensás que el nombre de masa o la o esta fórmula en realidad te ayuda a vos a tener más adherentes digamos porque se ve en muchos lugares es obvio es obvio perdón es obvio que desde la chiquita desde el tema menor esto no sirve porque han puesto a un muchacho que no es de la causa como candidato de la causa y hoy el candidato de la causa son moreno de Lía ahora eso suponiendo que queda algo si bueno por eso a mi me parece que la que la conversación cuando convoqué al discernimiento a los hombres y mujeres de fe fue llegando a su clímax una vez una vez que la conversación llegó a su clímax si si no hablando de hombres de fe ustedes también tienen ustedes ustedes también tienen que reflexionar si son los principales son el periodo y no que brote lo primero y no que brote lo primero que se te cruza por la cabeza porque esa política se terminó porque estamos en el momento decisivo hablando de hombres de fe Guillermo por último agradeciéndote la semana pasada hablamos con tu candidato a jefe de gobierno la verdad que no lo conocíamos y nos resultó interesantísimo interesantísimo nos resultó el padre de Graham un un gran hallazgo tuviste ahí realmente te felicitamos porque nada eso nos pareció interesantísimo y y y con esto estás cerrando la lista momento también en 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 tu frente de mucho trabajo se puede haber alguna sorpresa en la lista hoy como están cerrando imagino que bueno sí y ahora va a venir ahora vamos a ver obviamente nos vamos a contar con Luis y con los compañeros a la tarde para dar los últimos detalles pero ahora hay que esperar durante el transcurso del día que es lo que va a pasar puede pasar realmente puede pasar con nosotros no con nosotros no no porque tenemos la doctrina no pero escuchame escuchame no 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 por la lista porque tenemos la doctrina no por la lista porque tenemos la doctrina somos orgullosamente pero honestas no es que hacemos cualquier cosa puede pasar sí salvo nosotros que tenemos un camino atrasado por eso aquí estamos y por eso te pude decir lo que te pude decir te puedo decir primero a la patria pero la patria porque somos hombres de doctrina a ver al margen de ser hombres de fe y que hoy tenés que convocar al Espíritu Santo para el mejor discernimiento la palabra es discernimiento no es decisión para los hombres de fe te vuelvo a decir es la razón más el acompañamiento del Espíritu Santo así será Guillermo te agradecemos muchísimo realmente estos minutos no yo te agradezco al revés yo te agradezco enormemente esto que has hecho porque nos ha permitido hablar con miles y miles y miles de compañeros y que miles de compañeros de estos momentos saben para donde van a rumbear Moreno y David